¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El monaguillo El monaguillo mantiene que Japón está lleno de extraterrestres que nos están apreciando Nos están invadiendo y me he dado cuenta de que están preocupados mucho con la belleza Ellos, nosotros, ven Macarena nosotros, por ejemplo Pablo y yo tenemos que preocuparnos por la belleza un poquito, ellos se están preocupando tú no te tienes que preocupar por la belleza porque tú te has pasado ya la belleza ¡Muy bien! ¡Está para entrar a vivir! De verdad, esos ojos, esas sonrisas, esas corvas en esa corva me maté yo Pues bueno, vamos a empezar con los primeros que son estos aparatos auténticos japoneses Ahí está la caja Pues mira, con este, para la gente que tiene la nariz como ancha, que parece que le han cerrado el autobús justo cuando iba a llegar pues está este aparato que lo puedes probar si quieres este lo voy a probar yo es, tienes que meter la nariz donde están los puntitos es raro al principio es para tener la nariz respingona esto se le fue de las manos a Nicole Kidman Vamos a empezar Mira, te lo pones aquí No, no, tienes una para ti Póntelo, que eso te da la vida Póntelo ¡Mira, mira! ¡Que hacienda! ¡Qué asco! ¡Cuidado! ¡Me está vibrando! Hay que... Es una cosa, más de 3 minutos al día te lloran los ojos como peras de agua las lágrimas, de verdad ¿Pero de verdad esto es verdad? Esto de verdad, pone tres minutos al día para tener la nariz respingona, lo que pasa es que te dicen cuántos años. Entonces, el siguiente es para la gente que tiene la nariz muy chata, esa gente, pero que ya la tiene muy grande, que estornuda y tira marcos de fotos. Ese tipo de gente, pues esto es otro aparato que, como lo ves, vale para la nariz y para recogerte el pelo luego. Esta, te lo pones aquí, donde las gafas, las patillas, y aquí, y ya está. Y esto es, acuérdate de que lo llevas, acuérdate de que lo llevas, mira, lo puedes probar. No, no, este no lo vamos a probar, porque no tiene tecnología. Te da la prueba, lo Pablo es que te da la vida, mira, mira, mira. No llames por teléfono a nadie que se cree que es la duquesa de alma. ¡Vamos! Auténtico de Japón, todo. Auténtico de Japón, y otra cosa que puede parecer un objeto de tortura. ¡Ahí va! Cuidado con esto, ¿qué puede ser esto? Macarena, ¿qué puede ser esto? Para tocar la cordón por venidor, como en el Jesús. ¿Puede ser para montar un bar de pinchos? ¿Puede ser para colar macarrones? No, esto es para darte un masaje craneal. ¿Cómo? Mira. ¡Ay, qué gustito! Mira, pruébalo, 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 Macarena, pruébalo. Oye, ¿qué da gusto? Pero, ¿cuálto? Dime la verdad, si estás cuajando... A mí de verdad que me está dando gusto. Te da gusto cuando te lo quitas. Te da gusto cuando te lo quitas. Esto te deja los pelos como David Hasseltson. Cuando te lo quitas. Este es un masajador craneal. Y el siguiente, atentos, que este ya es de miedo. Bueno, dicho de mí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La máscara sauna. La máscara sauna te da la vida también. Aquí la tienes. Esto es para la gente que tiene la cara muy gorda, como yo, por ejemplo, que yo tengo una cara gorda y una cabeza que yo me pongo una gorra azul y Google Air me marca como piscina. Esto te deja la cara a gratinar. Hay que ponérselo así. Cuidado. Es verdad, yo tengo la cabeza que si fuera un limón... Pero no te llega a las orejas. Habría que rayarme con un somier. A ver, es que no, es que tengo... Me encantaría oír otra vez que si fueses un limón, ¿qué? Habría que rayarme con un somier. A ver. A ver. Yo quiero que la probéis. Yo quiero que la probéis. Pues sí, vamos a probarla porque esto es... Porque esto te deja la cara a gratinar, Macarena. Venga, mételo por las orejas. Tú tienes la carita mejor que yo, porque yo tengo una cara de verdad... Ahí ya es que hasta le queda bien, pero bueno. Es que te queda súper bien. Parece el tiempo entre costuras, mira. Acordaos. Sí, te mata el topas. No combina con todo, es de uso interior, no combina con todo. Voy a pedir para que veáis lo que es ser guapo de verdad. Un primer plano de los ojos de Macarena así. Macarena mira a la cámara y todavía sigue estando guapo. Lo vamos a dejar aquí. Esto te ahoga, ayúdame. Acuérdate para que si vas a atracar, que vas con... Que es rosa, ¿eh? Que la gente no le intimida tanto. Y por... Bueno, ahí yo lo dejamos aquí. Ah, lo dejamos aquí. Sí, porque tengo al hombre de negro ahí mirando. Bueno. Encantada. Pues cuidado los taponeses, cuidado. Cuidado. Cuidado.